Hoy me levanto con ganas de cantarle a la vida Hoy me levanto con ganas de cantarle al pasado Hoy me levanto con ganas de hacer presente al futuro Hoy me levanto con ganas de olvidar lo malo y recordar lo bueno Me levanto en alegría, me levanto con firmeza Hoy me levanto en poesía, me levanto en melodía Hoy me he levantado con el sol en mi ventana Hoy me he levantado con la esperanza muy clara Y me acostaré con la conciencia tranquila Sin rancores, sin heridas Dando gracias a Dios, sobre todo a la vida Hoy me levanto con ganas de cantarle al pasado Me levanto en alegría, me levanto con firmeza Me levanto en poesía, me levanto en melodía Hoy me he levantado con el sol en mi ventana Hoy me he levantado con la esperanza muy clara Y me acostaré con la conciencia tranquila Sin rancores, sin heridas Dando gracias a Dios, sobre todo a la vida Me levanto en alegría, me levanto con firmeza Me levanto en poesía, me levanto en melodía Hoy me levanto con ganas de cantarle a la vida Hoy me levanto con ganas de cantarle a la vida hoy me levanto en calor Yo voy a levantar con cara usiasta que me levanto con ganas de cantarle a la vida